Hablamos sobre medicina estética, así que cualquier consulta, háganla con toda confianza, por supuesto, ya está habilitada nuestra línea. Vamos a hablar de este tema junto al doctor Ricardo Bejare, quien nos acompaña, quien es médico cirujano y también ya especialista en temas de estética. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días, gracias por la invitación al canal. Bueno, el tema a desarrollar hoy es específicamente tratamientos capilares, ¿no? Bueno, sabemos que el cuidado del cabello es muy importante tanto para varones como mujeres, ¿no? Hay muchas causas que nos pueden dañar el pelo. Hablamos del sol, hablamos de, no sé, accidentes que pueden causarnos alguna cicatriz o alguna situación similar. Muchas cosas que nos pueden alterar el cuero cabelludo, llevar a caídas de pelo, llevar a diferentes situaciones. Y, bueno, precisamente el tema propuesto para hoy es cuidados del pelo, tratamientos, etcétera, ¿no? Hemos notado, doctor, y esto tal vez a través de la observación, ¿no? Incluso en ciertas conversaciones y la investigación, por supuesto, que realizamos en nuestra salud, de que el tema capilar, la pérdida de cabello, por ejemplo, es mucho más frecuente en tema de varones que en mujeres. ¿Esto es cierto, doctor? Claro que sí. Evidentemente, si estamos hablando específicamente de la caída genética, ya, los más afectados somos los varones, ya que, bueno, va avanzando poco a poco, la caída de pelo de tipo genético se va comiendo, si se puede decir así, las entradas inicialmente, y luego va progresando y progresando, luego aparece lo que es la coronita, y, bueno, cuando eso ya se une, a veces ya recién empiezan a darse cuenta algunas personas, ¿no? ¿Por qué pasamos por ese periodo de pronto de vernos todos los días en el espejo y no tenerlo muy en cuenta, no? Evidentemente, el patrón de caída puede variar, a veces empieza atrás y luego recién empieza a avanzar las entradas. Evidentemente, es más común en los varones. Eso no descarta que las mujeres también puedan tener algún tipo de caída de tipo genético. Pero, en general, en las mujeres, si hablamos de caída de pelo, estamos hablando de muchas otras causas previas a la genética, ¿no? El estrés, por ejemplo, ya, que sí puede causar caída de pelo, algunos cambios hormonales, que, obviamente, si estamos hablando ya de otros tipos de caída, estamos hablando de tipos de caída que son completamente reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que después de un tratamiento adecuado, el pelo puede volver a salir. En cambio, la genética, bueno, pasa por un proceso de que la raíz se va cerrando poco a poco y eso es lo que va causando que la raíz deje de producir menos pelo. Y una vez que la raíz se cierra, se cerró para siempre. Este tipo de caídas de pelo, en este caso, como podemos ver en las imágenes de apoyo, son irreversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente llega, por ejemplo, ahí vemos caída de tipo femenino a un tipo 2, tipo 3, la única solución vendría siendo, pues, un tratamiento, en este caso, puede ser el implante capilar, específicamente, para recuperar el pelo donde no hay pelo. Porque no existe ningún otro tratamiento que te pueda abrir una raíz. Antes de llegar a los tipos de tratamiento para poder recuperar nuestro cabello, para aquellas personas que padecen de alopecia o que están notando ya esa pérdida de cabello. Doctor, la forma de nuestra frente, de las entradas, por ejemplo, de alguna forma podría ser una manera de que más adelante nosotros notemos, o tal vez prevenir la pérdida de cabello. Por ejemplo, algunas personas, más que tú, en varones, que tienen una doble entrada, ¿no?, a los costados, porque sabemos que este sector de nuestro cuerpo, entre nuestro cuero cabello y nuestra frente es distinto, pues, podría ser una forma de poder prevenir o una alerta, digamos, de que en algún momento esas entradas van a ser mucho más pronunciadas. Hablando de la caída de pelo, de tipo genética, lo primero que pasa, como te comentaba, se va cerrando la raíz, pero no es que se va cerrando la raíz y el pelo automáticamente se va perdiendo, ya. El pelo, por una raíz más adelgazada, una raíz menos sana, si se puede decir así, se va adelgazando, se va volviendo más delgadito, pasando de un pelo normal a un pelo más fino, un pelo como vello, como pelucita, y al final de cuentas, ahí sí lo vamos perdiendo. Una llamada de atención, de pronto, tanto para varones como para mujeres, es notar que el pelo empieza a adelgazarse más, ya. En el caso de los varones, tenemos, usualmente todos los varones, tengamos problemas o no, tenemos una entrada ya marcada, que ese es un patrón masculino de implantación del pelo, ya. Pero cuando ya notamos que estas entradas van aumentando, de pronto eso ya es una llamada de atención. Pero antes de notar que va avanzando la entrada, vamos a ir notando que el pelito en esa región se va haciendo más delgadito. En el caso de las mujeres. Y poco poblado, ¿no? De a poco se ha habido hasta poco poblado, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, el avance es más central sobre la línea media, es lo que viene siendo la alopecia en corona, ya que afecta principalmente a esa zona. Eso no descarta que también les pueda afectar en las entradas, pero principalmente a las mujeres les afecta más en la zona media. Ahí es donde van a empezar a notar más cambios. Obviamente, para todo esto, ¿no? Ante cualquier duda, siempre es bueno acudir a un especialista para descartar o, bueno, confirmar cualquier tipo de caída de pelo, ¿no? Doctor, hemos notado que, por ejemplo, algunas personas, si se dan cuenta, cuenta mucho más de ello cuando visitan al peluquero, a la peluquera, a la persona que les realiza toda la parte estética, y que ya están perdiendo cabello en un lugar muy determinado, muy específico, donde realmente ni siquiera se ve la raíz de los mismos. Esto a veces va incluso creciendo. Es un tema, tal vez, de cierto nivel de preocupación en los mismos, pero no es uno mismo quien determina ello, ¿no? Más cuando tenemos el cabello largo y cuando somos mujeres, es un poquito más complicado incluso de poder darnos cuenta. Claro que sí. ¿Qué tipo de pérdida de cabello es? Porque una cosa es perderlo de forma, tal vez, racionada, ¿no? En diferentes lugares, tal vez, hace que no nos demos cuenta. Pero cuando está de manera muy, muy exclusiva en un sector de nuestro cuero cabelludo. Hay diferentes tipos de caída de pelo. Hay diferentes tipos de alopecías. Por ejemplo, te voy a explicar lo que es la alopecia areata. ¿Qué es la alopecia areata? Es una zona circunscrita de la piel que se va quedando sin pelo. Pero eso es como por una reacción autoinmune, es que el cuerpo va reaccionando contra esas raíces y las va atacando. Pero, al mismo tiempo, es un tipo de caída reversible, que cuando se limita la lesión, después de un tiempo y con tratamientos, evidentemente, puede volver a crecer el pelito en ese lugar. Hay otro tipo de caída, que te decía, la genética, que tiene zonas blanco. Y esas zonas blancas son específicamente la región frontal, la región varietal y la región de la corona. Y no ataca lateral y posterior, ni en hombres ni en mujeres. Motivo por el cual, digamos, esas zonas son las ideales para tomar el pelito, para hacer la donación autóloga y hacer el trasplante capilar. Ahora, también tenemos que entender que existe una caída normal. Todas las personas, todas las células, se cambian todos los días. Y evidentemente, el pelo no es una excepción. El pelo tiene un tiempo de vida determinado, tiene fases de crecimiento. Y después de un determinado tiempo que el pelo está en la raíz, el pelo se desprende de la raíz y da paso a un pelito nuevo que va a reemplazar ese pelo que se está perdiendo. Y por día, más o menos, lo que nosotros, varones, mujeres, adultos, niños, todos absolutamente, entre 50 y 150 pelos por día. Es lo que normalmente se pierde. Pero cuando llama la atención, cuando, aparte de que, digamos, cuando te estás duchando, notas que se te sale pelito, etcétera, que puede corresponder a una caída normal. Por ejemplo, cuando dejas en la ropa, estás en el auto, ves pelitos en el auto, en el suéter, en todo lo que vas utilizando, vas dejando pelo por todos lados, eso ya es como una llamada de atención de que algo está pasando y está empezando una caída de pelo mayor a la que normalmente vemos. Hemos visto, y más que todo a través de medios, de redes sociales hoy en día, el tema de, por ejemplo, tratamientos tópicos, es decir, cremas, algunas, tal vez, ampollitas, algunos otros tratamientos que no parecen ser invasivos, que no lo son, pero que tal vez el resultado no va a ser el que estamos esperando. Claro que sí. Bueno, existen múltiples tratamientos. Ya los tratamientos por vía oral, los tratamientos por vía tópica, los tratamientos, que te digo, inyectables, ya. En general, todos los tratamientos que nosotros podamos ofrecer a los pacientes están en pro, si estamos hablando de caída genética específicamente, de mejorar y preservar las raíces y el pelo existentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente, por ejemplo, ya tiene un grado de alopecia avanzado, no importa el tratamiento que nosotros hagamos, no le va a volver a salir pelo. Ya no existe una pastilla mágica, una loción mágica, ni ningún tratamiento que nosotros podamos aplicar para que esta persona pueda recuperar nuevamente el pelo. Hablando de este tipo de tratamientos no invasivos. Y ahí ya no nos a la otra parte, de los tratamientos más invasivos, la cirugía, que es la única forma de poner pelo donde no había pelo. Y el donante viene siendo el mismo paciente, ¿no? ¿Cómo se realiza ese tipo de tratamiento, doctor? ¿En qué consiste esa cirugía? En cuanto a la cirugía, la cirugía consta, bueno, actualmente de dos técnicas, ¿no? Que tienen múltiples variables actualmente, bueno, yendo hasta la robótica incluso, ¿no? Pero en general, las técnicas constan de sacar las raíces. Entonces, yo comentaba hace rato que la alopecia genética afecta principalmente la región frontal, parietal y la región de la corona, pero no así la región lateral y posterior, ¿ya? Que son zonas que genéticamente no les afecta un derivado de la testosterona, que es el que causa la caída de pelo, ¿ya? Entonces, al no obtener receptores para poder captar este elemento que es dañino para el pelo, que va cerrando las raíces, este pelo, aunque lo lleve a una diferente zona, no tiene receptores. En consecuencia, no se va a caer. Sería como decir que, digamos, nosotros cambiamos de continente y adoptamos la piel de la región, ¿no? Yo, aunque me vaya a Europa, no me voy a volver nunca blanquito, ¿no? Si se puede decir así. Es a lo que me refiero con llevar raíces sanas, que no les afecta este derivado de la testosterona, a una región que sí es muy perceptiva a este tipo de situaciones. Se puede sacar las raíces una por una, ¿ya? Se puede hacer una extracción manual, semiautomática, automática completamente con diferentes tipos de elementos y llevar una por una también las raíces a la zona que nosotros queremos poblar, ¿ya? O también el otro tipo de tratamiento, ya la otra cirugía que consta de extirpar una porción de piel de la región posterior y lateral y esa porción de piel se va fragmentando uno por uno, ¿ya? Esta técnica se llama FUS, ya se va fragmentando uno por uno y posteriormente uno por uno también se va colocando. En la región posterior sacamos un pedazo y ese pedazo es el que fragmentamos y lo que queda atrás lo cerramos y lo unimos con sutura para que quede una cicatriz sumamente lineal y que obviamente, la idea es que no se note por algo, es cirugía estética también, ¿no? Eso en cuanto a la cirugía. ¿Se hace cabello por cabello? Raíz por raíz. Raíz por raíz. ¿Y esto se hace en una sola cirugía? Es decir, sacar la raíz, el transportarla, digamos, el implantarla. Exacto, es una cirugía muy morosa, es una cirugía que te toma cinco horas aproximadamente, estamos hablando desde la anestesia del paciente, o sea que se puede realizar con anestesia local, anestesiar la piel del paciente, preparar al paciente para la cirugía, extraer el pelito, volver a colocar el pelito, todo eso nos toma aproximadamente cinco horas, seis, dependiendo de la cantidad de pelo que necesite el paciente también, ya, pero en general es una cirugía bastante morosa, muy artesanal, es muy, muy hermosa esta cirugía. Por ejemplo, si una persona tiene pérdida de cabello en la parte frontal, ya vemos un poquito más también hacia otros sectores, entonces la cirugía se puede realizar en uno, digamos, en absolutamente todos estos sectores, o puede realizarse, es candidata a más de una cirugía. Se puede realizar más de una cirugía, ya, en una sola intervención se saca de pronto lo que el paciente necesita, a veces con 1.500 raíces podemos cubrir adecuadamente lo que necesita el paciente, digamos, alguien que tiene solo entraditas, pero alguien que ya tiene una alopecia más marcada, ya un grado cuatro, un grado cinco, de pronto va a necesitar una segunda cirugía para terminar de cubrir las zonas, o por ejemplo la corona, que puede ser que ya esté un poco más avanzada, ¿no? Pero sí se puede realizar más de una cirugía, ya, pensar que con una sola cirugía en un paciente, con una alopecia muy avanzada vamos a poder cubrir toda la zona, es tal vez exceder demasiado la expectativa de los pacientes, que sí tienen que entender que de pronto van a necesitar una segunda cirugía. Pero obviamente, digamos, la idea es que en una sola cirugía podamos dejar a cualquier paciente con muy buena, con muy buen look, muy buen look, ¿no? Que obviamente eso va a notar, a medida que vaya pasando el tiempo, no es que te opero hoy día y mañana ya estás peinándote y tienes pelo nuevo, se ponen las raíces, y esas raíces poco a poco se van fijando en el cuero cabelludo y van dando pelo también poco a poco y por lapsos. Claro. El lapso final, o sea, el último pelito, se puede decir así, que brota después de un año de la cirugía. Pero en ese año, en porcentajes, va saliendo el pelo. Por ejemplo, a los tres meses hablamos de un 20%. De 10 raíces implantadas, ya unas dos, por ejemplo, si hablamos solo de 10 raíces. A los seis meses, tenemos el 50%. A esas dos que ya habían brotado, se suman tres más. Entonces, ya tenemos cinco raíces. Y las otras cinco raíces no quiere decir que no van a salir, sino que siguen recuperando, ¿ya? Después de 12 meses, ya tenemos 10 de 10. O sea, ya tenemos una salida completa de todo el pelito. Esas raíces, esos cabellos, ¿van a ser débiles, doctor? ¿O va a tener la misma fortaleza de los que todavía nos quedan? Evidentemente, como te comentaba, al no tener receptores específicos para ese derivado de la testosterona que te cierra las raíces, va a ser un pelo fuerte, un pelo normal, un pelo que lo puedes hacer crecer, cortar, teñir, lo que tú quieres. Es un pelo completamente natural. Tenemos consultas. Vamos a dar lectura a continuación. Esta es bastante larga. Paciencia en casa, porque es bastante importante, por supuesto, dar lectura a sus consultas. Hola, muy buenos días. Nos dice, como siempre, su programa es un buen programa. Nos dice, por los buenos médicos que tienen cada día, gracias a ellos. Y el programa nos ayuda de mucho para nuestra salud. Bueno, querido doctor, le cuento que soy la señora María Anela. Nos dice, a mí desde mis 15 añitos siempre se me iba cayendo el cabello, pero ahora tengo 40 años. Aún se me sigue cayendo, nos dice, de poco. Pero cuando voy donde mi estilista me dice que sí tengo caída, pero me dice que no tengo corona. Dice, pero que sí tengo mucho cabello. A menudo que me está brotando. Pero doctor, cada mes que pasa, nos dice, lo siento mucho más poquito el cabello. ¿Qué es lo que puedo hacer? Nos dice, ¿y qué puede ser? Por favor, nos dice, espero su respuesta. Por favor, gracias al programa. Y a usted, muchísimas gracias. Gracias, mil doctor. Muchísimas gracias por escribirnos. Nuestra querida amiga siempre ha notado esa pared de cabello desde sus 15 años. Ahora tiene 40. Pues el estilista le dice que sí tiene una caída de cabello, pero que también le están brotando los cabellos. Sin embargo, hoy en día ella está sintiendo que tiene menor cantidad. Bueno, en este caso, evidentemente sería muy bueno que se pueda personar por el consultorio para poder realizar una revisión completa. Se realiza una evaluación, ¿no? Claro que sí. Siempre se realiza una evaluación antes de empezar cualquier tratamiento. No es el mismo tratamiento que, por ejemplo, tú puedas necesitar al que yo pueda necesitar u otra persona pueda necesitar. Los tratamientos varían de persona a persona. Los tratamientos, en este caso, de no tratarse de una caída genética de pronto, lo que podríamos hacer son las mesoterapias, por ejemplo, ¿ya? ¿De qué consta la mesoterapia? De preparar un shock o un cóctel de medicamentos, si lo puedes decir así, ya en una jeringa y eso inyectarlo directamente en el cuero cabelludo dependiendo de lo que necesite el paciente. Algunos pacientes necesitan un refuerzo anticaída. Algunos pacientes necesitan engrosador de pelo. Otros pacientes necesitan vitaminas, oligoelementos, nutrir el cuero cabelludo. El tema de las cejas, doctor, también te doy una pregunta con relación a ello, si es que se realiza implante de ceja. Se puede realizar implante de cejas, se puede realizar implante de barbas. La zona donante, evidentemente, siempre es la región posterior, ya de donde sacamos el pelito. La forma de implantar, obviamente, previo a hacer un diseñito y todo eso, se implanta lo que necesita él o la paciente. Que hay pacientes que sí tienen una ceja muy finita. No hay bastantes pacientes de sexo femenino que había un tiempo que se depilaban demasiado y se han emocionado tanto depilando que se han dejado una línea de ceja y que actualmente quieren recuperar esa ceja. Se puede recuperar la ceja. En el caso de los varones, hablando ya de la parte occidental, muchos de los varones de esta región tenemos problemas con la barba, nos crece mucho la barba, o nos crece incompleto. Aquí sí, aquí un poquito, medio que se va poblando por partes. Entonces, sí se puede realizar un implante de barba. En las imágenes de apoyo teníamos, por ejemplo, una muestra de cómo quedaba un paciente. Por ejemplo, ahí tenemos un implante capilar. Ese es el antes, la foto que está en la parte superior. Y son reales, por cierto, las fotos. Claro que sí, son pacientes propios. Que nos trajo el especialista, justamente. Se puede realizar implante en barba también. No hay ningún problema, implante en cejas donde se necesite. Bien, amigos, amigos, si ustedes tienen consultas, por supuesto que van a poder hacerlo de manera directa con nuestro especialista. ¿Dónde? ¿Cómo podemos encontrarlo, doctor? Bueno, yo actualmente estoy atendiendo en BioRegen, ya, en la clínica estética. Estamos en la avenida 6 de Agosto, esquina Cordero, frente a la Embajada Americana, en el edificio Mercurio, Mezanine. Ya, el número de referencia para que se puedan comunicar es el 715-311-41. Gracias por visitarnos, doctor. Lo esperamos en una próxima. Muchas gracias por la invitación.